Recordando los años ochenta, que yo he preparado para todos ustedes, nos recordamos los años ochenta, principios de los noventa, recordando esa época buena en la ciudad de Nueva York, que comenzábamos aquí estas sabrosas de salsa por ahí en el talero, en el corzo. Bueno, seguimos Gonzalo. Estamos ayudando a nuestros amigos de la independencia colombiana, así que mucho cariño, un abrazo fuerte a todos los colombianos de los hermanos nuestros. ¡Arriba Colombia! ¡Qué rico, qué rico! La pasamos de maravilla aquí en Colombia. Bueno, nosotros siempre la pasamos bien, donde quiera, porque todos los latinos somos especiales. Tenemos un toque especial cada latino en el mundo, y ese cariño, ese amor, ese amor, son lindos para toda nuestra gente. Que gracias de todo, profesor Colombia, por todos los cariños que siempre me han venido. Gracias. Bueno, ¡seguimos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!